Las Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado tuvimos a bien llevar a cabo el procedimiento que nos compete relativo a la designación del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo anterior en atención de la convocatoria pública para la designación del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, emitida por la Junta de Coordinación Política. De lo anterior se desprende que de los seis aspirantes que presentaron su solicitud de inscripción acompañada de la documentación requerida en la convocatoria pública, solamente cinco cumplieron con la totalidad de los requisitos legales previstos en esta. En tal virtud, dichos aspirantes tuvieron acceso a la siguiente etapa del procedimiento. Es así que en la etapa de entrevistas llevada a cabo el 16 de enero de la actual, estos órganos parlamentarios contamos con la asistencia de los cinco aspirantes antereferidos, los cuales solventaron dicha reunión de trabajo, por lo que los mismos quedaron en aptitud de ser votados por este pleno legislativo y así poder designar a quien sea el titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado.